Fala tu tren, eso es, oh, el tren, voy a saltar de un avión, voy a escapar de prisión, a salir en televisión, pa' llamar tu atención, 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 mami, mira mami, chula quiero ser tu, quiero comerte ese cul, por ti dejo de ir para el club, quiero dormir donde tu, por ti me borro el instagram, por ti me olvido de la fan, dime si quieres jugar, córrete dejo ganar, cuando te vi pasando, espectacular, andabas rebotando, espectacular, mamita y rodando no pude ni hablar, que alguien pare este mambo es espectacular, voy a saltar de un avión, voy a escapar de prisión, a salir en televisión, voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, a llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, pa' llamar tu atención, ah, 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 esta menina cheia de maldad, confunde a mente también del vilón, cuando ella pasa también no da bola, se faz de mentira, yo fico bulatón, único jeito es llamar atención, ella es bandida y fica de gracia, mirando no agua, voy bien en el corazón, pero con el juego de ella yo perco a línea, pasó en su puerta y tiró de giro, si la policía llega, yo hago un show al vivo, voy a pasar en su puerta y tiró de giro, si la policía llega, yo hago un show al vivo, si alguien me toca la música, voy a hacer cosas estúpidas, voy a dejarte de hablar pa' llamar tu atención, 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 ¡Ah, ah, ah!